Música Nos encontramos hoy el concejal de deportes Oliver Afonso y yo en las instalaciones de la piscina municipal que está cerrada desde agosto del año 22. En agosto del año 22 el grupo de gobierno anterior anunció a Bombo y Platillo que en tres meses abrirían la piscina para que siguiera disfrutándose por parte de los usuarios una vez que se arreglaban una serie de desperfectos que ellos consideraban que había que solventar. Pues bien, ese anuncio está claro que fue irreal porque no fueron tres meses, lleva cerrada desde entonces y la realidad es que han pasado varias cosas. Por un lado, las deficiencias que se ven en la piscina son resultado del escaso mantenimiento y de la escasa o nula supervisión que se hizo desde el área de deporte y desde el área del Ayuntamiento de Guía de Isola en el mandato anterior con la empresa que estaba destinada a mantenerla correctamente. Por otra parte, cuando se cierra la infraestructura para poder mejorarla mejoran algunas cosas de accesibilidad que entiendo que entonces en su momento la abrieron sin la accesibilidad correspondiente pero no fueron al meollo del asunto que es el problema de la sala de máquinas que ahora el concejal les comentará y de unos problemas estructurales que no se arreglan en tres meses. Por tanto, cuando hicieron ese anuncio de apertura para la piscina ustedes todos comprobaron que no se pudo abrir y que esos problemas no eran tan fáciles como decían porque ingenieros y técnicos que han supervisado ahora bajo nuestro mandato esas deficiencias nos dicen que para abrir la piscina es necesario una reforma integral de la misma para que reúna las garantías precisas para que pueda ser utilizada nuevamente por todo el personal el grupo de natación, las personas mayores que lamentablemente han tenido que desplazarse a otros ayuntamientos que disponen de piscina para seguir sus tratamientos fisioterapéuticos y la realidad es una realidad triste porque ahora somos nosotros los que vamos a tener que arreglar lo que otros no tuvieron la voluntad de supervisar y de mantener y también podrán comprobar a través de este reportaje como muchísima maquinaria, muchísimos aparatos una vez que cierran la piscina no fueron convenientemente recogidos no fueron convenientemente custodiados para que no se oxidaran y no se estropearan como se está dando el caso es curioso que los mismos que permitieron este deterioro, este desorden ahora salgan a la palestra solicitando la apertura inminente de la piscina nosotros nos vamos a comprometer con ustedes a que en los próximos presupuestos que ya estamos elaborando de cara al 2024 no les vamos a engañar va a ir una partida específica para la reforma y adecuación integral de la piscina pero esto no será fácil ni será rápido se lo decimos porque no vamos a engañar a nadie ni fácil ni rápido tardará lo que tenga que tardar pero cuando se abra se va a abrir con todas las garantías como podrán comprobar en las imágenes hemos recibido una piscina totalmente deteriorada por una falta de supervisión a la empresa que tenía la gestión de la piscina municipal para comprobar que hacían adecuadamente su mantenimiento con ello que nos encontramos humedades en la sala de máquinas de gimnasio todos los cristales están opacos es necesario cambiarlos es necesario reparar esas humedades que vienen desde la plaza Garachico ya desde un inicio de la obra de la piscina en su día como podemos encontrar todas las máquinas de musculación y de fitness se han abandonado aquí a la entemperie con lo que ha provocado su oxidación su deterioro más aún del que tenía o sea, para volver a abrir la piscina necesitamos una sala de musculación con todas sus máquinas completamente nuevas nos encontramos que han acometido varias mejoras en la piscina y luego nos dicen que hay que acometer refuerzos en las estructuras porque están oxidadas todo ese óxido se podía haber contemplado desde un primer momento y darle la prioridad necesaria porque obviamente la prioridad es la salud de las estructuras metálicas que pueden contener gran parte del peso de la arquitectura si vamos a los baños los baños están totalmente abandonados llenos de cal y totalmente insalubres así no podemos abrir una piscina municipal donde van a venir nuestros mayores donde van a venir nuestros niños si vamos a arreglar la piscina tenemos que arreglar todo en perfectas condiciones si vamos a las diferentes salas como la de donde se daba pilates donde se daba diferentes actividades el suelo del laminado está todo levantado hay espejos rotos con lo que ello conlleva la pista de escuaz toda la madera del suelo está empenado no se puede jugar ahí y esto es un suma y sigue de cosas unos problemas mayores otros menores pero que van a elevar el gasto de la reparación de la piscina considerablemente y como bien ha dicho la alcaldesa anteriormente esto va a llevar su tiempo por eso queremos ser sobre todo honestos y que tengan paciencia nos vamos a comprometer a que le vamos a dar la solución que la piscina y los edisoranos se merecen en definitiva es una visita triste la que hacemos hoy a la piscina municipal de Edisora pero el compromiso es firme e incluso quiero mandarle también un mensaje de ánimo a todos los trabajadores que estaban aquí a todos los monitores que me consta que son muy muy queridos por todos los usuarios y usuarias de esta infraestructura y como dije antes nos vamos a comprometer desde el área de deportes y desde todo el grupo de gobierno del ayuntamiento de Edisora a entregarles al municipio de Edisora una piscina de primer nivel de primera calidad porque ustedes son de primer nivel de primera calidad y no se le puede hacer anuncios que no se lleven a la práctica a la realidad sencillamente por una cuestión electoral aquí no se pueden hacer anuncios con carácter electoral hay que ser serio el dinero de los isolanos está invertido en esta piscina y hay que velar por el buen uso de los servicios públicos que no se le puede